No os voy a mentir, si no sale la primera rotación Tiraré otra, y si sale la primera rotación Igual le tiro otra al Black ¿Y tú? Callao Es que, joder, estoy capeando siempre, tío Si es que ni siquiera Ni siquiera tirando los tres multis de escapeo Yo, bueno, a pesar de que He tenido relativa buena suerte, al final he acabado Tirando más o menos eso en todos los banners, ¿no? En el Black, en el Black tiré 12 Y hoy seguramente caigan los 15 Es que soy un goloso, eh, no puedo parar Hoy es un día importante Vamos a ejercer la sumoneación En la dragobola legendaria Y me decís que tiene eso de importante Pasan todos los banners, pues eso Todos los banners, varias veces además, por norma general Pero bueno, lo de siempre, ¿no? Estamos capeando, bla, bla, bla Podría no tirar absolutamente nada Porque podría no tirar absolutamente nada, pero bueno Tirando hoy, me garantizo Después de gastar 3000 cristales Comprarme mínimo 300 Que está bastante bien, ¿qué es lo que voy buscando? Me he hecho un equipo de Zells, ¿por qué? Porque yo quiero el Zell, ¿vale? Voy a tirar tres casas aquí Si sale, me voy al banner de Black y tiro otra rotación Si no sale, tiro otra aquí Objetivo, quiero al Zell Mi villano favorito de Z, me encanta Me flipa mucho este personaje Y encima es transformable Y ya sabéis que son las mecánicas que más me gustan Con lo cual, vamos a tirar una rotación al Zell Que esté el Trunks en el banner Me da totalmente igual O sea, es un personaje que me da un poco igual Y luego, si sale, insisto Nos vamos al Black Si no sale, tiramos otra rotación aquí Y ya pues a partir de aquí otra vez a ahorrar Porque es lo que te da el juego, ¿no? Como no puedes pasar de 20.000 cristales Iremos viendo Me veis con suerte hoy Me veis con suerte hoy El Trunks es mejor, me da igual El Zell está guapísimo Voy a poner Prediction Solo primero Van a ser como máximo Seis multis Seis tiradas Tened en cuenta esas seis tiradas Es decir La Prediction es ¿Sale el Zell? Sí No Y ponemos más opciones En plan Sí y con trancas O no y con trancas Así Las opciones se polarizan un poquito más ¿Os parece bien? En cuanto Como máximo van a ser 6.000 cristales Ha quedado claro Que luego no quiero quejas ¡Vamos a sumonear! Dejad de tonterías En fin Lo he dicho No sé Iba a mirar el banner Y al final no he mirado el banner ¿Qué es lo que busco de aquí? Única y exclusivamente El Zell Que si el Trunks es muy bueno Que sí Todo lo que queráis Me gusta más el Zell Porque insisto Lo he repetido 15 veces Es mi villano favorito Sacarme este LF También me haría muchísima ilusión Y no sé si hay más LFs ¿No hay más LFs? Basta Ah sí, sí, claro Estos son LFs Este creo que no lo tengo Así que todo lo que sea Sacar cosas que no tengo bien Esto es una mierda espectacular Esto es otra mierda espectacular No lo tengo claro ¡Hostias! Esto es otra mierda espectacular Y esto Pues Subir estrellas No estaría del todo mal Ta 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 ¡Oh! Sacar esto Mira, sacar esto me haría ilusión Ni lo tengo Mira que para hacerle el Zenkai Tienes que tenerlo a 7 estrellas Y esta carta Ni la tengo Así que si me salen estos La verdad es que lo celebro Bastante fuerte Dupes de este Black También me molaría Porque está muy chulo La verdad Y todo lo demás Que le den por culo Así que Sin más Lo dicho, a ver si tenemos suerte Como siempre digo, si sumoneáis Conmigo, espero que tengáis tanta O más suerte que yo, siempre Pero si tenéis más suerte que yo, no me lo digáis Por favor, que está bastante feo Como voy a seguir capeando después de tirar los 3 multis Pues voy a tirar Mínimo otros 3 ¿Dónde? Bueno, eso lo decidirá La suerte, así que ya sabéis como funciona el banner 3 multis, 1 gratis, 3 multis, 1 gratis Y en todos los multis tienes un Sparking garantizado, así que Posibilidades hay Vamos allá, mucha, mucha suerte Si tenéis conmigo gente, vamos al lío Primer multisillo al banner, let's go Let's fucking go Me acaban de salir los dos en la primera Banea fluto dos semanas, Jockey por favor No me lo puedo creer Estoy cansado de este tío, ojo, cacaroto Son bromas, no, no son bromas No son bromas, estoy cansado Era solo para ver que te tirases No me la creo Yo ya pienso que lo tiene Ah, importante Banner de x2 de Z power Esto me interesa Por obvias razones Ya lo he dicho muchas veces Para la gente que está empezando Los banners de x2 de Z power son God, cabrón God Venga va Lo tenemos No me hace ilusión Featured Sin más Esta carta La he visto que se usa Muy poco Evidentemente Pero he visto que se usa Así que, bien En fin Ojo, ¿otro? Bueno Creo que son dos cartas bastante viejas Sobre todo esta última Primer Banyin Vegeta del juego Pero como siempre Sacar estrellitas Siempre está bien Porque en algún momento Estas estrellitas serán todas rojas Y eso implicará que me darán Monedas ¿Para qué quieren las monedas, Catherine? No lo sé La verdad es que ni siquiera sé exactamente Qué es lo que hay en la tienda Pero bueno Continuamos Dame una animación chula Muchos Pots No Super Saiyajino No Super Saiyajino Super Saiyajino Ganamos Goku siempre gana Esto es algo que nunca podéis olvidar También es que es cierto Que realmente animación de Sparking Va a haber siempre Lo importante es lo de siempre Pues el Tranka Es el Bardock Y perder en Blue Que lo veo bastante jodido Pero bueno Eh... ¿Os he escondido nada? Nada, no os he escondido nada Da igual Si voy a reaccionar igual Es lo de siempre Eh... Qué roto está este personaje Es increíble ¿Nada? ¿Nada? Nunca he visto perder a Blue Yo tampoco Goku nunca pierde Nada, lo tenemos Muy triste ¿Qué es esta mierda? Madre mía, gente Que ya llevamos dos multis Yo pensaba que Me iba a salir a la primera Eh... No es broma Venía de... Vengo de un historial Bastante potente Yo pensaba que me iba a salir A la primera Va, dame por lo menos Si no me sale el Cell Dame por lo menos un LF Una unidad de LF Por favor Dámelo Dámelo ahí Dámelo Dámelo Blue Blue Dámelo Blue 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 Oye, ya está bien Ya está bien Ya está bien Me va a tocar tirar dos rotaciones A este banner de mierda Ah, no es mal vale No es mal vale Ojo Doradito Golden Que animaciones más pochas, gente Que animaciones más pochas, gente Lo he dicho Pase lo que pase Si sale el Trancas Yo voy a seguir tirando Si no me sale el Cell ¿Vale? Porque lo que quiero es el Cell Oye, ya está bien Ah, no, ya también lo tengo Nada Me está vacilando el juego En fin Última tiradilla del banner La primera Perdón Última tiradilla de De la primera rotación Del banner Lo decidirá Esta rotación O sea, está tirada Ojalá, eh Va, dámelo en la gratis Dámelo en la gratis Que me voy al Black Dámelo en la gratis Que me voy al Black Va, dámelo Dámelo Blue Blue, blue, blue Blue, blue, blue Damage destruido Es mejor Es mejor Bueno, no sé si realmente es mejor Pero a mí siempre me da la sensación De que es mejor Putiaso en el estómago Donde duele Va a ser otra animación de mierda Va a ser otra animación de mierda Qué triste estoy Qué triste estoy Otra animación de mierda Pues nada Nos va a tocar tirar otros 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 Tres mil cristales A este banner Que insisto No me molesta en particular Porque hay LFs que me gustan Y encima es por dos De Z-Power Pero se tiene que portar mejor el banner Se tiene que portar mejor el banner Ojo ¡Nuevo! Toma Toma No falla Qué fácil es este videojuego De verdad Qué fácil es este videojuego Es lo que hay Salió 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 Toma Toma Que le den por culo al trancas Toma Que le den por culo al trancas Así se Buah Qué triunfada Y ahora Dupe de Black Así Muy bien Exacto Exacto Tú lo has dicho amigo Tú lo has dicho amigo Buah Ya estaba totalmente Buah Yo ya estaba totalmente seguro De que iba a seguir tirando Ya estaba totalmente seguro De que iba a seguir tirando Nada, nada Ahora sí Buah Dupe Dupe de Black la lío Dupe de Black la lío Dupe de Black la lío Vamos para allá Bueno Para la encuesta Ya ha salido que es Cell Así que Luego daré los puntos Triunfación Absoluta triunfación El personaje que quería Me lo dan Y encima en la gratis Vamos No me he destruido Muchos pots Let's go Let's go Let's go Hombre Al Cell mínimo Lo voy a probar Tengo que aprender Cómo se juega Pero mínimo Lo voy a probar Dame un Black Dame un Black Ultra Perdemos Super Saiyan 3 Goku Trancas Vegetta Dámelo Va a salir un Ultra Y lo sabéis Huele No leis No leis a Ultra Yo huelo a Ultra Yo huelo a Ultra Tres estrellas Está pocho Mala suerte ¿Nuevo? Oye Bueno Cartas nuevas Para mí Que ya sabéis Que soy muy coleccionista A mí siempre me cunde No sé si es especialmente bueno De hecho Creo que es el azul No lo he visto mucho Me quedo contento La verdad Me quedo contento Dame un Ultra Nada No tenemos Ultra Tira a la gratis No tira a la gratis No tira a la gratis ¿Cómo que no tira a la gratis? Un segundo ¿Me he dejado algo? En el otro banner sí Claro En el otro banner sí Nada Es esto Es esto Y sí Yo voy a terminar Yo voy a hacer esta rotación Yo voy a tirar esta rotación Y sí Sí Que no os preocupéis Que no le voy a dejar a medias ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡Ultra! ¡Pierde! ¡Va a perder! ¡No ha perdido! ¡Mierda! ¡Da igual! ¡No pasa nada! ¡Sale! ¡Uy! 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 ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Lo huelo! ¡Yo lo huelo! ¡Tú lo hueles! ¡Dámelo! 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 ¡Me lo estás dando ya! ¡Dámelo! 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 ¡No te hagas de robar! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Qué pesado eres! ¡No me gustas! ¡Otro! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Mierda multi! Lo bonito que parecía Y lo mierdas que ha sido Lo bonito que parecía Y lo mierdas que ha sido Pues nada Última tiradilla por gemitas La siguiente será gratis Las gratis me quieren Así que Por favor Jueguito Hostias ¡Eh! Interesante Si te han salido dos blacks Si supongo que no me puedo quejar Nunca me puedo quejar Dame el bueno Porfa El ultra El black ultra Por fin Porfa Porfa El ultra Porfa Porfa Al final he tirado a este banner 15.000 cristales Ya está bien Dejarse de tonterías Dejarse de tonterías Dejarse de tonterías Siempre estoy especialmente pendiente De los fake outs Porque la animación De fake out a ultra Es espectacular Pero no está siendo No se está portando bien Conmigo el juego hoy Muy feo Muy feo Muy feo Muy feo No se está portando bien Conmigo el juego hoy Pero que hace shit Te ha salido el black El black no El black no me ha salido En fin Ven una con 36 Casi sin black aún Ya lo sé Y yo que le hago Y yo que le hago gente Y yo que le hago Tres spots En la gratis Esquipeamos la gratis La esquipeo La esquipeo Veo un sí en el chat Y esquipeo Instant Skip Skip Bueno 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 No me sirve especialmente Pero es mejor que nada Al final es Esteta power De un personaje que uso Por lo menos En fin Está bien Está bien Sigue sin Sigue sin Respetar el segundo ultra Pero Pero está bien Nada nada No se tira más 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 Mira de hecho Voy a decir Mira voy a decir más Vamos a poner Algo que veo Que hace también Dave En sus directos Llegar a X cantidad De subs Una rotación más Si llegamos a A 10 subs Que se suscriben No Si es de minibray No vale No Minibray No Los tuyos no valen Hay que parar No puede pagarlo todo este señor Tiene que comer también También tiene derecho a comer No vale He dicho que no vale Y pollas Joder No puedo decir que no Claro que no puedo decir que no Claro que no puedo decir que no Se tira Joder Y le cae a fluto Me cago en fluto Me cago en fluto Le toca todo a fluto Como a mi el black Me cago en fluto 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 Así todo el vídeo ya, a partir de aquí Me cago en fruto Un blue, ¡perdemos! ¡Uy! ¡Uy! Joder, Mini, mucha calidad, bro, de verdad Me sabe mal, tío, tienes que parar, ¿eh? Tienes que parar, Mini, no puedes pagarlo todo tú No puedes pagarlo todo tú No puedes ¿Al Trunks LF no le vas a tirar? El Trunks LF, no hay ningún Trunks LF No hay ningún Trunks LF Bueno, bienvenidos y bienvenidas A todo el mundo que le haya tocado la sub Agradecer todos a La, básicamente, omnipotencia De Mini Bray, así que ya sabéis El Arrasen o yo ¡Fakeout! ¿Qué es esta mierda? ¡Otro! ¡Fakeout! ¿Qué es esta mierda, 2? Ahora me pienso si debería estar tirándolo al otro banner Pero no, porque aquí va a salir el dupe de Black Aquí va a salir el dupe de Black ¿El fakeout puede salir de un Sparking? Sí, yo lo he visto Está muy guapa la animación Está muy guapa ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Muchos Blues, eh! ¡Muchos Blues! ¡Dámelo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Pierde! 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 ¡No pierde nunca! ¡Pierde! ¡Dámelo! ¡Doble Raid de Ultra! ¡Dámelo ya, eh! ¡Por favor! ¡Dámelo! ¡Fakeout! ¡Me cago en tu puta madre! ¿Por qué ha salido dos veces este tío? Y no el que tiene Raid Up Va, dámelo, por favor Ya está bien, eh Déjate de tonterías Déjate de tonterías ¡Eh, nuevo! Me hubiese gustado que salís en el otro banner Que es por dos de Z-Power Pero, oye Ya los tengo Que no los tenía Que da igual Porque tienen que estar a siete estrellas Para hacer el Zenkai Pero, eh Ya los tengo Que no los tenía ¡Otro más! ¡Fakeout! La puta niña Y encima la mala Porque no puede salir la buena No sé por qué me ilusiono Cuando sale nuevo Porque que salga nuevo Implica que no es No es lo que yo quiero Mira que Mira que me interesan cosas, eh Dupes del Black LF Dupes del Black Ultra Y ya está Zamas Zamas azul Y ya está Ya está bien ¡Otro Blue! ¡Otro Blue! Bueno, la verdad es que Pinta bastante pocho, eh Esquipeamos esta Hicimos bien En esquipearnos Y ya la última, ¿vale, gente? De nuevo Minin Estas Estas Jodidamente mal de la cabeza Mucha gracias, bro Mucha, mucha gracias ¡Uf! Va, dámelo Que te he tirado 20.000 cristales Con la tontería, eh Te he tirado 20.000 cristales Con la tontería Ya está bien, eh Ya está bien Ya está bien Te he tirado 20.000 cristales Con la tontería Ya está bien Dámelo Joder Animación pocha Hay posibilidades ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estamos? Ah, dámelo Tres Cuatro Cinco Seis Siete Joder, va a estar el último encima Ocho Nueve ¡Pack out! Pon la barra de sus a ver si se anima la gente No quiero gastarme más No quiero gastarme más Mira, gente, lo que tú querías Sí, la verdad es que sí No quiero gastarme más Me he gastado mucho ya, eh Me he gastado mucho ya De nuevo Enorme calentada No ha ocurrido Tristemente Espero que Que os haya divertido el videíto Y gracias a la gente de YouTube De Twitch, perdón Y en particular a Mini Por la calentada Y a regalar 10 subs Que es que está enfermo de la cabeza Tiene un serio problema, la verdad Muchas gracias por ver el videíto, gente Chao, chao, chao Chao, adiós, adiós, adiós ¡Gracias!